Ay Lucy mi amor, deja de barrer, del polvo venimos y vamos a él Lo negro está blanco, no hay grises mi amor, todos los demonios vestimos de santos Ay Lucy mi amor, deja de barrer, Ay Lucy mi amor, deja de barrer Que mi corazón no debe morder, el polvo otra vez No puedo dormir, tampoco comer, prefiero esperar, ver amanecer Lo negro está blanco, no hay grises mi amor, todos los demonios vestimos de santos Ay Lucy mi amor, deja de barrer, que mi corazón no debe morder, el polvo otra vez No voy a dormir No voy a dormir, tampoco comer, prefiero esperar, ver amanecer Lo negro está blanco, no hay grises mi amor, todos los demonios vestimos de santos Ay Lucy mi amor, Ay Lucy mi amor, deja de barrer, deja de barrer Ay Lucy mi amor, deja de barrer, deja de barrer, que mi corazón no debe morder el polvo No debe morder el polvo, no debe morder el polvo otra vez Ay Lucy mi amor, deja de barrer, que mi corazón no debe morder el polvo otra vez Ay Lucy mi amor, deja de barrer, que mi corazón no debe morder el polvo otra vez